gracias por mirar tocó a colón 504 lo que estamos mirando en estos momentos se lo describo es la construcción de la casa del señor josé lara y es que hoy este día sábado se le está instalando el zinc como puede apreciar ya está conformado el área de corredor y fortificado ahí con tres hermosas bases y este es el corredor así la quería don josé lara y mire qué preciosura ahí está ahí está el corredor de 1.5 metros y tenemos ya en la parte de tejado tenemos ahí tenemos la madera está colocada se está poniendo el techo entonces hoy el maestro aníbal acompañado de su escudero don vicente el rey de los siete mares estos días lo hemos sacado de las aguas lo hemos dejado en tierra al al capitán al capitán de las mil batallas ahí está miren a ir al estilo sansón agarrándose ahí de las dos a las de la pared ese es el trabajo entonces que se desarrolla este día la instalación del tejado mire que le parece se mira bonito está precioso bueno este es el trabajo de de este de este día sábado la construcción del tejado ahí está la madera aquí están las paredes y esta construcción al parecer no la va a terminar el maestro aníbal parece que no la va a terminar el maestro aníbal porque el maestro aníbal dice que antes 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 de los muy antes él se comprometió con el hermano daniel a ir a hacer una construcción un contrato un contrato y que ese contrato lo iba a tomar el hermano daniel pero si él se comprometía a ayudarlo y él le dijo que si en su momento entonces hoy que ya el hermano daniel tiene que llevar a cabo ese contrato ir a construir una casa o que se yo entonces también me pide el permiso para dejar la construcción allá pero el hermano aníbal también tiene que irse supuestamente entonces ahí estamos de que pues no nosotros respetamos eso él tiene su compromiso pues lo respetamos y él sabrá él sabe por qué entonces nosotros vamos a a buscar otra persona para que lo termine si en dado caso si el maestro aníbal pues tiene que ir a hacer ese trabajo con el hermano daniel así están las cosas hermano está definido esta es la última semana o que ya habló con daniel cómo está la cosa la verdad las cosas no o sea hablé con él pero la verdad las cosas hermano que que todavía no tenemos una una seguridad ok no sé si él se irá para allá con algo otro o ah como quien dice empezar ajá empezar ah bueno y si él se va a empezar con alguien allá le da tiempo que termine esté acá entonces sí no creo que posiblemente no creo que me vaya entonces ya porque aquí hay trabajo hay trabajo suficiente va para seguir trabajando entonces me quedaría trabajando ya no me iría para allá ah bueno porque pero todavía no lo ha decidido o ya lo decidió no todavía no porque él dijo que me iba a avisar ok ok entonces no todavía no estoy decidido no hay una seguridad ok ok todavía real para estar seguro que sí vamos allá bueno de una u otra manera nosotros respetamos verdad su decisión porque aquí siempre somos respetuosos un poquito más a veces uno va exacto busca si no hay trabajo mejor claro yo entiendo que los contratos son así me ha dicho pues le voy a pagar bien me dice entonces para que hagamos el trabajito rápido y así podamos venir a seguir trabajando acá oye me dijo él va aquí entonces bueno entonces usted el que sabe es el que mandarle es el que agarra el contrato correcto si hermano muy bien no hermanito yo como yo respeto la decisión que usted tenga queremos comprar unas herramientas entonces por eso habíamos hablado con él oh ya ya va entonces y tan caras entonces hay que ganar un poquito más para para que los quede para la comida los quede para la venta y poder comprar si correcto las herramientas que ya es poco el trabajo ya nomás dos meses más o menos y ya pues ya le sirven las herramientas a uno ya así va teniendo las herramientas y a uno entonces ya sigue haciendo los trabajos correcto muy bien bueno si no estamos entendidos estamos entendidos cualquier cualquier situación pues bueno así es que así están las cosas así están las cosas y acá el sendero de Don Nino mire está el sendero de Don Nino así está todavía no le ha echado la otra partecita ya a Don Nino pero ahora sí baja bien ahora sí baja bien Don Nino ahí está el gordito 504 les dice hasta un próximo video hasta una próxima transmisión mientras tanto Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes gracias por mirar Tocó a Colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten y Gracias.